¿Qué es el Vagón Sanitario? El Vagón Sanitario está en Buenos Aires gestionando la compra de este vagón que va a estar también acompañado con un aporte de legislatura, o sea es un proyecto para nosotros la gente de la línea sur muy importante, sabemos de las falencias por ahí que tenemos en lo que es oftalmología, odontología, muchas cosas que tienen que ver con la salud de la gente de la región, así que bueno nos ayudaría muchísimo, es realmente un emprendimiento muy importante lo de este tren, sabemos que también el hecho de poder tenerlo en los pueblos, también acercar la gente de los parajes que es la que más necesitada está de estos servicios, así que bueno, trabajamos firmemente en esto con el presidente de la legislatura y creo que va a salir pronto si Dios quiere este proyecto para la línea sur. Dijo pronto, yo estaba por preguntarle si ya hay alguna fecha prefijada. No, no, todavía no tenemos fecha prefijada, recién hoy vamos a estar hablando con el presidente del tren patagónico que está llegando a Buenos Aires, así que él nos va a traer la información, el proyecto ha sido presentado en la legislatura, así que bueno, lleva su proceso, pero bueno, trataremos de que sea lo más pronto posible. Legisladora Fernández, también este proyecto la involucra o involucra a la región sur y a usted como legisladora. Sí, en principio a todos los que nos interesamos por mejorar la atención de la salud de nuestros ciudadanos de la provincia, por supuesto que nos involucramos en este caso, sumado al proyecto que tanto Sandra como Pedro tomaron como iniciativa, porque quienes también de alguna manera representamos estas regiones que por su ubicación geográfica siempre tienen menos posibilidades de acceso a los centros de salud más de mayor complejidad, es acercar la atención de salud a los lugares. Y en el caso particular mío, que también es una zona de parajes y de meseta que cuesta mucho, tal como te decía, acercar el servicio de salud, también se va a haber beneficiado con esta propuesta del vagón, que además es una propuesta inclusiva que hace rato que se venía hablando, que sé que es una inquietud de Sandra de hace tiempo y que por suerte y por decisión política del vicegobernador, en este caso el presidente de la legislatura, ha tomado fuerza y pronto vamos a tener esta propuesta a todos los rionegrinos de esta región.